Los países del Caribe, Centro y Suramérica comparten un continente, una historia y retos para posibilitar mejores condiciones ciudadanas. Entre estos retos, la seguridad ha sido un tema de la Agenda Común. En esta búsqueda, los países venían implementando, hasta finales de los años 80 y 90, programas orientados hacia la seguridad policiva, que fueron replanteados para construir un modelo de seguridad ciudadana en el que se implica a la ciudadanía como un actor facilitador y evaluador. Tras este importante cambio de modelo, empezaron también a hacerse visibles dificultades como la multiplicidad de indicadores, la existencia de diversas fuentes no conciliadas y la diversidad de definiciones, mecanismos y tecnologías para producir información. En respuesta a estas dificultades y por una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y con la co-ejecución del Departamento Nacional de Planeación, DNP, y el Instituto Cisalva de la Universidad del Valle, se diseña e implementa el proyecto de Sistema Regional de Indicadores Estandarizados de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que tiene como propósito diseñar e implementar un grupo de indicadores homologados que permitan la medición y seguimiento de los fenómenos de crimen y violencia, fortaleciendo la capacidad de los tomadores de decisiones para formular, implementar y evaluar políticas de seguridad ciudadana. Este proyecto se propuso realizar la identificación de las entidades nacionales responsables de la seguridad ciudadana y la convivencia, la concertación sobre los conceptos de convivencia y seguridad ciudadana, la priorización de los indicadores nacionales, y la construcción de fichas técnicas para cada uno de los indicadores. Desde el 2008 hasta hoy, fueron integrándose cada año nuevos países hasta consolidar un grupo de 19 países aliados y dos ciudades capitales, con quienes se ha logrado la estandarización de un conjunto de indicadores por registro administrativo y por encuesta. Se han elaborado tres encuestas estandarizadas para los temas de victimización y percepción de inseguridad, violencia intrafamiliar, familiar, doméstica y violencia sexual. Se establecieron 19 subunidades técnicas SUD, en las que participan todas las instituciones nacionales fuentes y procesadoras de la información relacionada con la convivencia y seguridad ciudadana. Con el liderazgo de los ministerios de interior, gobierno o equivalentes en cada uno de estos 15 países, hay 180 instituciones de las cuales se está generando al interior de ellas planes de mejoramiento en la calidad del dato. Han participado más de 1.500 funcionarios de la policía, ministerio público y o fiscalía, medicina forense e institutos nacionales de estadística, en procesos de capacitación para la implementación de prácticas de calidad en el procesamiento, análisis y difusión de información estadística para la seguridad ciudadana. Se ha producido un libro de calidad en los sistemas de información. Se han vinculado al proceso aliados estratégicos como la Organización de Estados Americanos, OEA, Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen 1D-C, el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, el Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Los datos reportados por el SES hacen parte de las publicaciones de 1DC en su Informe Mundial de Homicidios y la OEA en el documento Alerta América. Para el adecuado funcionamiento del proyecto y sus subunidades técnicas, se ha desarrollado una página web versátil con visualización dinámica de los datos y se han integrado redes sociales al proceso. Nuestros pueblos buscan tranquilidad, nuestros pueblos buscan paz y este proyecto, a través de este enorme trabajo de técnicos de toda la región, de gobiernos de toda la región, de académicos de toda la región, está buscando mejorar la vida de los ciudadanos de nuestra América Latina y el Caribe y del Banco Interamericano de Desarrollo. Con este proyecto y con muchos otros a los cuales apuntamos a apoyar desde una nueva iniciativa de seguridad ciudadana para la región que acabamos de lanzar, estamos seguros que lo vamos a lograr. La implementación regional de este proyecto ha permitido la consolidación del Observatorio del Sistema de Integración Centroamericana, OPSICA, en el que se institucionaliza la SUD como punto de coordinación. En países como Colombia, Paraguay, Perú y Honduras, se ha incluido el proyecto dentro de las políticas nacionales de seguridad ciudadana y convivencia y en República Dominicana se consolidó un observatorio nacional a partir del trabajo interinstitucional promovido por la SUD de este país. En Honduras, gracias a la sensibilización del proyecto CES, la policía creó un departamento especializado en estadística de la policía D-8. Detrás de esta propuesta de gran calidad técnica y que hoy es mirada desde otras regiones del mundo para poder ser llevada a cabo de una manera similar, hay también un proceso, hay también una estrategia de trabajo que América Latina y el Caribe pueden mostrar a todo el mundo como un testimonio y como un ejemplo. Se trata simplemente de la capacidad de compartir, la capacidad de dialogar, la capacidad de llegar a acuerdos y eso no es fácil y estructurar ese tipo de trabajo tampoco lo es. El proyecto lo ha logrado, lo ha conseguido y hoy hay una inmensa red de instituciones dentro de cada país y entre todos los países que integran este sistema regional que puede mostrar que con el diálogo y compartiendo se pueden multiplicar muy buenos resultados y muchos beneficios para nuestros países. Vamos a tener en un futuro un fortalecimiento de los indicadores, un poco trabajándolos lo que llamamos de segunda generación, utilizando más los detalles, no el indicador frío, tasa de homicidios, sino es utilizando más dónde ocurren, cómo ocurren y cuándo ocurren para poder ayudar a los países a tomar decisiones, a generar acciones, estrategias, a evaluar las políticas de seguridad ciudadana y en último a construir esas políticas de seguridad ciudadana donde no existen. Los retos del proyecto CES se orientan a vincular el 80% de los países asociados al BID, continuar con la conciliación de los datos con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 1-DC y la Organización de Estados Americanos, OEA, realizar estudios regionales y construir mapas explicativos del crimen. Aprender unos de otros entre los países, entre los institutos de estadística, entre los ministerios públicos, las procuradurías, los institutos de justicia, las policías, cómo están haciendo estadística. Eso ha sido fundamental para el propio proyecto. Bueno, es un fenómeno genial para el Caribe, no solo para el Caribe, pero para la toda región, donde podemos conectar todos los datos colectivos en un modo que es útil económico y seguridad en todos los aspectos de la vida. Va a ser una participación inteligente de los ciudadanos que ayuda a controlar los gobiernos, que en el campo de inseguridad, convivencia y violencia tradicionalmente no había ninguna participación. Acciones que permitan a los gobernantes y a la ciudadanía trabajar en pro de la seguridad ciudadana como un componente de calidad de vida. Planeación Nacional y CISALVA han sido los entes aglutinadores de esto y han recibido un apoyo invaluable del Banco Interamericano de Desarrollo. Sin el apoyo del BID no habría sido posible esto, porque el BID le ha dado, más que el dinero, que ha sido muy importante, la respetabilidad y la credibilidad de la idea. De modo que agradecerle a todos los que han participado en esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.